Gracias compañeros, me acompaña Manuel Amador, él es de las Juntas de Agua y conocemos el problema tan grande que está existiendo, sobre todo en la capital, con respecto a este vital líquido. Sin embargo, hemos ido cada día a donde están los llenaderos y ahí también no hay racionamiento, es algo curioso. Efectivamente, si usted visita estos llenaderos que tiene el Zana, donde van estas cisternas a cargar, cada 15 minutos están llegando, esa es una buena cantidad de cisternas en estos tres llenaderos, ahí no hay límite de agua, ahí están las 24-7, los 365 días del año. Y con el agravante ahora, que con esta crisis que tenemos de agua, ya estos personajes que se encargan de llevar estas cisternas al lugar de donde se necesitan, hay algunos que ya están queriéndoles cobrar arriba de los 40 lempiras del barril y eso en realidad que si es grave, desgraciadamente pues no tenemos autoridad y estos abusos se están cometiendo de parte de estos personajes que ya incluso hay colonias que están obredeando hasta por 70 lempiras vender ese barril del agua. Y como si esto fuera poco, también si usted quiere comprar dos, tres barriles de agua, ellos quieren venderle a usted la cisterna completa. Y ese es otro agravante más, que el abonado al agua se ve en la obligación de repente de buscar dentro de la cuadra el resto de adjudicatarios y para poder ahí ajustar el valor de la cantidad de esas cisternas porque de la única manera ellos se van a quedar sin agua. Y entonces ese es otro de los grandes problemas que ya están aconteciendo debido a la gran escasez de agua que tenemos. ¿Ustedes han estado calificando como un negocio redondo esto que sucede con las pipas de agua? Desde luego que sí. Y yo me atrevería a decir que en esos llanaderos ahí, esos están ahí obteniendo jugosas ganancias, ¿verdad? De parte del Sanagá y desgraciadamente el interés del gobierno pues es privatizar estos servicios. El alcalde es ese el interés que tiene. Porque ya se dieron cuenta que el agua sería una mina de oro aquí en la capital. A tal razón que ya esa cuenca del Picache incluso ya se la han entregado a esta compañía de Hidalgo. Hidalgo para que maneje ese sistema, esa cuenca. Y eso va a traer consecuencias graves porque se les olvida que el agua es un derecho humano y que no puede estar en manos de empresarios aborazados queriendo hacer este negocio del siglo. Bien, muchas gracias a Manuel Amador de las juntas de agua en relación a este tema tan importante donde cientos de colonias están siendo afectadas a falta de este vital líquido. En Cámara de Gerson López les informó Nirvana Velásquez.